hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis vehículos de colección y en esta ocasión vamos a revisar otro más de la marca matchbox y bueno de hecho este es un vehículo ficticio de la marca matchbox precisamente es un camión de bomberos antiguo que como yo ya le acabo de decir es ficticio de hecho de hecho en realidad de hecho este lo compré en una en un supermercado acá en santiago de chile me costó súper barato como mil y algo precisamente y además este como sus colores lo indica pertenece a un cuerpo de bomberos precisamente del mundo real y más precisamente del estado estadounidense california y de la ciudad san luis obispo pertenece precisamente el cuerpo de bomberos de san luis obispo de california eeuu precisamente como les acabo de mencionar y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el mbx rescue dasher de el cuerpo de bomberos californiano de san luis obispo versión hot wheels bueno acá pueden ver a este pequeño carro de bomberos como yo ya le dije este se llama mbx rescue dasher y bueno anteriormente hace un año atrás ya hemos revisado otro rescue dasher como éste pero ese era de color rojo precisamente rojo rojo intenso y de hecho ese todavía lo tengo guardado y bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que las cuatro ruedas de mi camión de bomberos pueden hacer que pueda deslizarse libremente así que no tiene problemas de deslizamiento lo compré como producto nuevo no como producto segunda mano y bueno bueno podemos ver que el color que predomina en este en este carro de bomberos clásico es el color verde verde limón por si decirlo y bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que sus faros están detallados en plateado en gris está simulada la parrilla y sus y sus sirenas bueno podemos ver que su su defensa o para golpes o para choques como quieran decirle también está simulada en el mismo color y en el mismo material podemos ver que tiene su su luz de sirena del techo también también simulada pero no tiene eso sí color debería tener al menos color rojo bueno podemos ver que está así está está simulado también el parabrisas en transparente y hacia adentro se pueden ver los asientos de los ocupantes bueno podemos ver que las puertas también las tiene simuladas al igual que las perillas las cerraduras de las mismas y podemos ver que en las dos puertas podemos ver claramente el nombre de la ciudad a la que pertenece como yo ya le dije san luis obispo en california estados unidos y obviamente con el logo de la con el logo de este cuerpo de emergencia como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que es la unidad número 12 como dice acá bueno podemos ver que acá tiene simulados bueno podemos ver que tiene simulada su escalera en dorado podemos ver la manguera también la tiene simulada en plateado bueno y acá podemos ver que tiene simulado los indicadores y los y el compartimento para guardar alguna herramienta de trabajo para los para los bomberos que se suben a este carro bueno podemos ver que acá están unos unos rollos de manguera también simulados acá bueno y acá tiene también más implementos simulados en la parte trasera en la parte posterior y acá tiene también simulados unos extintores en ambos costados bueno solamente en el lado derecho en el en el costado izquierdo no 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 están bueno y acá podemos ver que tiene simuladas también las sus luces traseras sus luces posteriores también la escalera para los voluntarios que para los funcionarios de bomberos que se suben al a la parte trasera del carro bueno y acá podemos ver que tiene más mangueras también simuladas en en plateado y en cromado o sea en plateado y en dorado bueno podemos ver que también tiene más más indicadores un compartimento con más indicadores en en este otro lado y bueno también podemos ver que sus llantas son en cromado plateado como ustedes pueden apreciar muy muy bonito este este carro de bomberos y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de los carros bomberos a los fanáticos de los vehículos de todo tipo incluyendo vehículos de emergencia ya sea no solamente bomberos sino que también policías y ambulancias también se los recomiendo 100% así como también patrullas costeras entre otras y bueno y a los y por supuesto a los fanáticos de la marca matchbox y a los fanáticos de los vehículos y a los fanáticos de los de otra marca de vehículos diecats también se los recomiendo 100% y bueno y también quería decirle que este como yo ya le dije al principio lo compré en un en un supermercado acá en santiago de chile me costó como mil y algo no me costó no me costó muy caro pero me costó pero eso fue lo que me costó más o menos y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor al ver este vídeo comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós como y fuera chao chile